bienvenidos a famous close up les cuento que andrea legarreta vuelve a ser noticia y es que ya se cumplieron 22 años desde aquel momento que ella decidió darle el sí a eric rubín desde que ellos decidieron pues formar una pareja para toda la vida y esta pareja ha visto incluso nacer a dos hijas han crecido juntos y como todas las parejas pues han pasado por distintos momentos algunos muy buenos algunos buenos y algunos no tan buenos lo cierto del caso entonces es que recientemente esta famosa conductora del programa hoy estuvo recordando lo que fue la pérdida de la vida de su primogénito y esto lo hizo durante una conversación que ella tuvo con los medios de comunicación en donde precisamente ella se encargó de admitir entonces que por mucho mucho tiempo ella deseaba tener un hijo varón esto le hacía realmente mucha ilusión sin embargo el embarazo ese primer embarazo pues no pudo llegar a término por ciertas razones médicas son momentos complicados por ejemplo la pérdida del primer bebé y la búsqueda un embarazo como es normal entonces vimos a una andrea legarreta hablar y destacar de que justamente ella vivió un momento muy difícil al lado de su esposo y que con profundo pesar pues sintieron esta pérdida de la vida de su bebé sin embargo luego llegó el nacimiento de su pequeña hija mía y después llegó nina y esto transformó por completo su vida y la idea de cómo ella la visualizaba de hecho pues ella comentaba que dejó de idealizar cómo debería ser una pareja o una familia perfecta cuando vives un momento de mucho dolor a veces las parejas ahora entonces vimos cómo con la celebración de sus 22 años de casados pues andrea legarreta trajo nuevamente el romance a su vida y es que estuvo sorprendiendo entonces al cantante con una tierna dedicatoria que estuvo compartiendo a través de las redes sociales donde pues estuvo demostrando que definitivamente están tan enamorados y que el romance se mantiene como el primer día que se conquistaron uno al otro que a veces si no usas bien la inteligencia y tu capacidad para comprender así mismo pues también andrea legarreta externó que durante las más de dos décadas que ellos han estado juntos como pareja como familia han aprendido pues justamente de las distintas pruebas que la vida les ha colocado se han transformado han crecido como familia además de eso pues obviamente han podido formar una familia con sus dos hijas a las cuales pues aman y adoran y tratan siempre de brindarle el mejor ejemplo del mundo también la conductora del programa hoy estuvo aprovechando la oportunidad ante los medios de comunicación para precisamente encargarse de reconocer ese trabajo diario que ellos hacen para fortalecer este matrimonio que tiene tanto tiempo justamente de esos pequeños detalles que ellos siempre cuidan para poder resolver pues las diferencias que como cualquier ser humano pueden tener entre ellos y también ese ejemplo lo que ellos dos le brindan a sus dos hijas y estuvo finalizando su publicación a través de las redes sociales pues invitando y pidiéndole a su esposo que sigan caminando juntos por ese mismo camino que ambos decidieron elegir para toda la vida así que definitivamente andrea legarreta nos estuvo sorprendiendo pues revelando esta parte íntima de su vida que pues realmente como parejas les ha tocado vivir momentos tan difíciles y que pues pese a todo lo que puedan decir ellos han demostrado que siguen juntos que tienen un matrimonio sólido y que están dispuestos a apoyarse para toda la vida así que quiero que ustedes me digan qué opinan al respecto y ya saben que también nos pueden ubicar en facebook como famous close-up close-up